Que quede claro, afortunadamente en nuestro país el mayor porcentaje, el 99.9999% de los maestros son muy buenos y para ellos siempre todo nuestro respeto, pero siempre hay un prietito en el arroz. Yo no sé quién preparó las efemérides de este día 28 de enero en una escuela de Sinaloa. Esto que podría parecer broma tiene en el fondo algo que es muy preocupante. Dos cosas, tres. La primera es que los maestros no preparan, no estudian y no se dan cuenta que incluso en un acto están promoviendo la narcocultura. Segundo, que me parece muy preocupante, se trata de una escuela primaria que está en Sinaloa. Esto me puede llevar a pensar que incluso los maestros o el maestro que preparó esto lo hizo con toda la intención. Hay una idolatría absurda a los delincuentes de Sinaloa que, wow, se los digo con conocimiento de causa porque viví en Mazatlán y es impresionante cómo idolatran a los narcos. No todos, hay gente también, su gran mayoría muy consciente, pero hay un sector de la población de Sinaloa que sin lugar a dudas lo hace. Y bueno, el último punto que es bastante preocupante también es cómo es posible que la Secretaría de Educación Pública no esté pendiente de este tipo de cosas. No ha habido ningún pronunciamiento por lo que ahora van a escuchar y van a ver. No han dicho nada, nada. Bueno, esta información la tomo del diario de Yucatán, pero está en todos los medios. De hecho, como lo dice la propia nota, se convirtió inmediatamente en una tendencia a través de redes sociales por lo absurdo que puede parecer esto y porque además es preocupante. Una primaria conmemora a Lamberto Quintero, tío, por cierto, de Rafael Caro Quintero. ¿De verdad no sabían o sabían y lo hicieron a propósito? En redes sociales un video se ha vuelto viral, pues ha resultado bastante peculiar ver cómo, en una escuela primaria de Sinaloa, conmemoran el 44 aniversario luctuoso de Lamberto Quintero, quien murió el 28 de enero de 1976. Una efeméride para recordar. A través de redes sociales se ha viralizado un video de una escuela de Sinaloa en la que, como efeméride del día, recuerdan la muerte de uno de los narcotraficantes mexicanos más famosos, Lamberto Quintero. En el video se puede observar a los alumnos en el patio central de la escuela mientras escuchan a un compañero recitando que, un 28 de enero, pero de 1976, murió Lamberto Quintero. Además, el pequeño cuenta, miren, me parece que es niña, no sé, ya me puso a dudar esto de niño o niña, bueno, un alumno, ¿no? Además, el pequeño cuenta, como se puede escuchar en un corrido dedicado a este personaje que murió tras una balacera. El niño menciona, como datos importantes, la ya muy conocida estrofa del narcocorrido, que creo que todos hemos escuchado alguna vez. A don Lamberto Quintero lo seguía una camioneta. Iban con rumbo al salado, no más a dar una vuelta. Como era de esperarse, este video se ha convertido en la burla de varios internautas que comentaron que los maestros de ahora ya no saben ni qué efemérides celebrar o a quién realmente se está conmemorando. Tanto el video como la etiqueta Lamberto Quintero se han convertido en una de las principales tendencias en Twitter esta mañana. Pero, ¿quién es Lamberto Quintero? Más bien, ¿quién fue? Lamberto Quintero Payán fue uno de los narcos mexicanos más famosos de la historia y debe su estatus heroico gracias al corrido sobre su muerte, no porque haya hecho algo bueno. Lamberto Quintero nació en la sierra de Bandiraguato, Sinaloa y murió el 28 de enero de 1976 en el Salado, Sinaloa, tras una balacera en la que también falleció el Chito La Farga. El famoso corrido, interpretado por Antonio Aguilar y escrito en 1991, narra la historia de la muerte del narcotraficante. También cuenta la rivalidad entre las familias Quintero y La Fargas, que duró varios años y terminó hasta que mataron a todos los La Fargas o La Fargas, no sé. En el corrido colocan a Lamberto como una persona especial, pese a ser el principal responsable de la matanza que acabaría con todos los de la familia La Farga, que bueno dice ahí con información en debate, ya no dice nada más. Pero bueno, les voy a compartir el video para que pues ustedes lo juzguen, ¿no? Vean el tipo de tonterías que cometen algunos maestros, afortunadamente, insisto, son los menos. Y cómo llevan a los alumnos a cometer las mismas tonterías que ellos. Impresionante. Si lo hicieron a propósito, debes ver. Veras que se pasaron de lanza. Y ahí estamos viendo la narcocultura. Si lo hicieron sin saber, de todas formas, es vergonzoso. Porque no preparan, no estudian. Vaya, ¿a quién vamos a celebrar después? A, no sé, a Alaska, que ya murió. No. Le van a hacer su corrido y en alguna primaria de Tamaulipas probablemente den la efeméride del día de su muerte, ¿no? Es vergonzoso. Escuchen el video. Insisto también en otra cosa. Los niños no tienen nada de culpa en esto. A ellos se los enseñaron. Ellos, desgraciadamente, el día de hoy, pueden estar incluso creyendo que Lamberto Quintero era digno de recordarse por ser un héroe. Da pena, ¿no? Vean el video. Saludos. Veintiocho. Veintiocho de enero de mil novecientos setenta y seis. ¿Cómo me hiere esa fecha? A los Lamberto Quintero los seguimos en camionetas. Iban con rumbos alados, nomás a dar una vuelta. Veintinueve de enero de mil novecientos setenta y seis. Veintiocho de enero de mil novecientos setenta y seis. Como me hiere esa fecha. A los Lamberto Quintero los seguimos en camionetas. Iban con rumbos alados, nomás a dar una vuelta. Veintinueve de enero de mil novecientos setenta y seis. Veintinueve de enero de mil novecientos setenta y seis. Gracias por ver el video